Hola, muy buenas tardes. Pues estamos aquí en el Grandstand, que esto fue el gran estadio de la ciudad de Zamboanga, una ciudad del sur de Filipinas, de la isla de Mindanao. Más de un millón de habitantes viven en esta ciudad. Pues hace más de un año, la gente que viven aquí han visto su casa, su pueblo, su ciudad totalmente destrozada, no por un tifón, sino por el conflicto armado que hay aquí en esta parte de la isla, una violencia extrema que ha acabado con no solo sus casas, muchas vidas humanas, pero también su forma de vivir. Entonces, esta gente acudió aquí y en principio no se tenía que quedar mucho tiempo, pero se están quedando y ahí es donde el hombre entra para proveer agua, nutrición, en su vida alimentaria. Y ahora lo que intentamos hacer con el apoyo de la comunidad internacional, con el apoyo de Naciones Unidas, con el apoyo del gobierno español, es trabajar de tal forma que esta gente van a salir poco a poco de forma escalonada de este estadio y van a poder ir a centros que estamos construyendo, donde por lo menos como pescadores, como gente que tenían actividad comercial, van a poder tener una vida un poco más normal, aunque nunca jamás, en lo que podemos pensar de aquí en adelante, nunca volverán a su casa, pero por lo menos que estos niños puedan tener un futuro un poco más digno. Otro elemento fundamental, aquí los niños no van a la escuela, la idea es que en los nuevos centros sí que tengan escuela, sí que tengan con acción del hambre un seguimiento nutricional.